Cuando no puedo hablar, no sé cómo explicar Intercedes tú por mí Si no sé cómo andar, ni el camino encontrar Tu mano me sostendrá Ven háblame, ven siéntate Que quiero estar contigo, sin ti la vida no es lo mismo Ven háblame, que aquí estoy Oh sí, ven háblame, ven siéntate Que quiero estar contigo, sin ti la vida no es lo mismo Ven háblame, que aquí estoy Esperando tu voz Aquí estoy Si no encuentro solución Y me lleno de temor Mi refugio eres tú Eres tú Eres tú mi gran pasión Ya no esté mi corazón Y nadie se compara Con tu infinito amor Ven háblame, ven siéntate Siéntate Que quiero estar contigo, sin ti la vida no es lo mismo Ven háblame, que aquí estoy Siéntate 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 Ven háblame, que quiero estar contigo, sin ti la vida no es lo mismo Ven háblame, que aquí estoy Oh sí, ven háblame, siéntate Siéntate Que quiero estar contigo, sin ti la vida no es lo mismo Ven háblame, que aquí estoy Esperando tu voz 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 Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Esperando tu voz Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Esperando tu voz Aquí estoy Esperando tu voz